A primera hora de la mañana los participantes hacían sus inscripciones y disfrutaban de un desayuno motero. Después han realizado varias rutas por la localidad hasta llegar a la Glorieta de la Virgen. Allí las autoridades les han dado la bienvenida y el párroco ha bendecido a motos y moteros. Recopilar un poquito el rollo motero, que se anime los chavales que tenemos, la afición... Y tener una motivación más en la feria para hacer que salga la gente a la calle. Y disfrutar un poquito entre amigos todo el día. Y estamos en torno a los 100, 120 inscritos de momento. Esperamos sobrepasar los 200 a la hora de comer. Vienen de todas las comarcas. O sea, vienen de Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Madrid... De muy lejos. Estamos esperando gente de Portugal que venga también. O sea, gente de muy lejos van a venir. Esta es la primera vez que la Puebla de Almoradiel acoge una concentración motera, pero por el éxito que ha tenido seguro que se repetirá en sucesivas ediciones. Y es que motos y moteros han llenado de actividad las calles de esta localidad toledana. Es un gusanillo que hay que vivirlo. Yo, por ejemplo, hay dos formas de ir en moto. Una lenta y otra en velocidad. ¿Qué se disfruta? Mucho. No se explica. Porque es algo especial. Yo me llevo muchas veces a mi mujer y ella se aburre porque va detrás. Pero cuando quieres ir de placer es fabuloso. Ese viento, ese aire, esa armonía en la que se va, divino. Y luego quieres melodía, pues prepárate a disfrutar esa adrenalina que es la que nos mueve, ¿no? Y es la que nos lleva a eso. Es algo indescriptible. La jornada ha continuado con una visita a la bodega Virgen del Ejido. Después, todos juntos han cogido fuerzas en una gran comida. Por la tarde han continuado las rutas por las calles del municipio para terminar con la actuación del acróbata André Colombo.